¡Hey! Comenzó el viernes, señoras y señores, gente de Carolina, Trujillo, alto, el público de Puerto Rico gana. Hoy vamos a regalar mucho dinero y la vas a pasar espectacular. Aquí está Alex DJ. ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Jensi! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡El público! ¡Van arriba! ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo de pie! ¡Manos arriba, Puerto Rico! ¡Está maestro! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡1, 2, 3, 4! Estefanio, Estefanio, Cinturas, Pompi Plena, Ivana. ¡Que viene Ivana! ¡Que viene Ivana! ¡Que viene Ivana! ¡Que viene Ivana! ¡Que está cruzado! 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 ¡Que está cruzado Olvídese de todo, hoy es viernes Vamos a reírnos, vamos a disfrutar Y lo más importante Vamos a vivir para ser feliz Viva para ser feliz, miren señoras y señores Hoy Tengo premios por teléfono, Jadie Tiene que quedarse ahí porque voy a recibir Llamada, ya me invito Además, viene la chancleta Por 500 dólares Viene la chancleta Por 500 dólares Viene el Open Talent Show por el carro Cero millas, míralo ahí el carro cero millas Que bello, mire para allá, que chulo está Oye, y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, productor? Lo más que hace, productor Ayer estuvo Intenso Mira, ya esto se acabó porque ya la semana que viene 2.500 dólares para una chica 2.500 dólares para el chico